Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación, que te vale madres este amor ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, macarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida Que me desangrarte el corazón, que me hará justicia la nación Que importa, que importa, que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás Que importa, que importa, que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarandosa Así es la vida Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida 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 Así es la vida